Dímelo, dímelo, dímelo mi gente Estamos activos dándole la vuelta al mundo Sé que le hacía falta este tipo de videos Mi gente El envidioso Quiere verme mal, quiere verme mal Pero no se le va a dar Oye la que hay Ustedes saben que estoy por ahí creando contenido en TikTok, en Instagram Mucha gente escribiéndome tres Para hacer falta ese contenido tuyo en YouTube Videos largos Aquí estoy Sabe que el retiro Entre comillas del Alfa y el Jefe Porque yo espero que de aquí al 2025 El cambio de pensar Ojo, si se retiró Se retire, amén Esa es su vida Esa es su decisión Ahora va a hacer falta Va a haber un vacío En el género Muchas gente se creen que el Alfa se retire Y no va a pasar nada Y es todo lo contrario Que quien será el próximo líder No hay El Alfa es el Alfa Ustedes ven que Chimbala Pega temas Super internacionales Nadie ve a Chimbala como un líder Nadie ve a Chimbala Y es duro Y lo menciono Es porque es quien le siga el Alfa Pero como te digo No es el liderazgo Rochi Ustedes saben que es la cabra El líder de esa generación De esa rama Pero Rochi Lo limita a lo que es un visado Lo limita a muchas cosas Que el Alfa La tiene Y otros artistas Bullying 47 Muy lindo Muy chévere Las giras más exitosas Muy bien Pero Bullying todavía No ha dado Ese siguiente paso Los otros exponentes No lo cogen muy en serio Porque Bullying es muy charchoso Que no tiene nada de malo Eso muy bien El Alfa El jefe Ha sido el único artista Que se ha tomado el atrevimiento De invertir Ciegamente Sin miedo En su carrera En colaboraciones Con Cardi B Ha grabado Con Busta Rhymes La colaboración Con Little Pump Otros artistas Ustedes no lo ven El que le montó Para Con todo respeto A nuestros hermanos Esto es música Esto es competencia A nuestros hermanos Bory Fue el Alfa El jefe Le puso la para Tanto así Que a lo primero Fue rechazado El Alfa En pocas palabras Y luego El Alfa Fue muy buscado Daré Tuvo un momento De bajas Y cuando grabó Plácata Con el Alfa Hice un boom Muchos artistas Que te puedo mencionar El mismo Brian Myers Brian Myers Ha caído muchísimo El Alfa Le ha dado la mano Hay un antes Y un después Con el Alfa El jefe En el movimiento Claro que va a haber Un vacío Por más Que los otros Artistas Digan que no Se han inspirado Mucho Con el Alfa El jefe Bastante De 10 Nuevo talento 8 Hablan Hablan Y apuntan El dedo A dirección Hacia el Alfa Quien es tu inspiración Perdón El Alfa El jefe ¿Cuál es tu ejemplo A seguir? El Alfa El jefe Quien es el líder Del movimiento El Alfa El jefe Mi gente Cuando se habla De líder No se habla De quien comenzó De quien abrió La puerta No No se trata De eso Mi gente Lo que el Alfa Ha hecho No tiene comparación Ojo Estamos hablando De la República Dominicana Pero ya el Alfa Pertenece Al género Internacional General Me explico Colombia Tiene su J Balvin Su vuelta Puerto Rico Tiene su Sus yanquis Nosotros tenemos Lo que es El Alfa El jefe Que nos representa El país A nivel De música urbana ¿Me entienden? Ya el Alfa Pertenece A los mejores Montados En general Del movimiento Urbano Internacional El Alfa El jefe Pertenece Entre los Más Millonarios De los Urbanos Internacionales El Alfa El jefe Pertenece A los Mejores Vestidos Urbanos Internacionales Si hablamos De la República Dominicana Es el número Uno en todo El más Millonario El mejor Vestido El más Ranqueado Todo Ganaría El el premio Número Uno Cuando le tratan De restar Créditos Esos méritos Que le quieren Anular Es personas Que o le Rechazaron Una entrevista O quisieron Algún tipo De acercamiento Con el alfa Y no se le dio Por eso Lo catalogan Como arrogante Como Una persona Que es Todo lo contrario A lo que es A quien Tiene la oportunidad De conocerlo Sabe lo que estoy Diciendo El alfa Es muy humilde El alfa Es una persona Que es De admirar Delante Y detrás De una cámara Porque Delante De una cámara Es fácil Crear Una imagen Vender Un papel Detrás De cámara Ser buen Padre Ser buen Amigo Buen ser humano No es Para cualquiera Que tenga Fama Dinero Y ego Pero donde hay humildad El ego No corona Y el alfa Durante toda esta Transacción De pobre A multimillonario De conocido En el patio A ser internacional Se ha mantenido humilde Padre de familia Y esposo Durante su mejor momento Que fue En los tiempos De la romana Y todo eso Para mí Porque ojo Los mejores tiempos Para el alfa Serán considerados Por él Estoy hablando De mi opinión Porque soy yo Que estoy hablando Aquí Se casó Cualquier Otro hombre No Bien Preparado Centrado En su carrera Sea loca Digamos que el alfa Se puede dar Cualquier mujer No estamos hablando De un tipo Feo Dios Padre Todo poderoso Yo sabía Que eso venía No estamos hablando De un tipo Feo ¿Me entienden mi gente? No estamos hablando De un tipo Que no tiene flow No estamos hablando De un tipo Que no tiene dinero El alfa LFE Tiene todo Que cualquier Dama desearía Lo veo En el punto De las mujeres Porque soy hombre Y se ha mantenido Fiel A su carrera Fiel a sus fanáticos Fiel A su familia ¿Me entienden? El alfa Ha dado muchos ejemplos Para mí Para mí Para mí Y me disculpan El alfa Le ha quedado grande No a la república Dominicana Pero al movimiento Urbano ¿Por qué no a la república Dominicana? Pero sí Al movimiento Urbano Porque los fans Dominicanos Saben El tesoro Que tenemos Con el alfa El jefe Haga buena música Te gusta la música De él O no Sea lo que sea Es lo que él Representa El nombre del alfa El jefe Por ejemplo La república Dominicana ¿Verdad? Representa Cultura Humildad Trabajo Sacrificio Pero también Hay malo O sea Me doy a entender No necesariamente Porque hay cosas malas En la república Dominicana La república Dominicana Es mala No necesariamente Porque el alfa El jefe No te gusta Dos o tres Música De él El alfa Es malo El alfa Es muy buen Imponente Tiene muy buena Música Ha hecho Ha hecho Barras Ha creado Versos Legendarios Que seguirán Firme Serán parte De la historia No se puede Borrar eso ¿Me entiendes? A el alfa El jefe Deberían De darle Su corona Guiarse Por él Yo soy Un tipo De persona Que a mí No me interesaría Hablarle A el alfa El jefe A mí me interesaría Escucharle Soy todo Oídos Hermano Desahogue Se hable Conmigo Hay personas Que lo único Que quieren Es Ser ellos Los inteligentes Los astutos Los preparados Los mejores Los número Unos No El que la tiene La tiene Y hay que dársela A el alfa El jefe Hasta el día De hoy No se le han dado El alfa La tiene Porque la tiene Si fuera Dígue Porque Tú sabes Que hay gente Que le dan El break Ven Llegó a caramba Contigo Porque tú eres Hijo de fulano O tú Tienes muchísimo Dinero Y esto y lo otro ¿Verdad? A el alfa El jefe No Al contrario A el alfa El jefe Le cerraron Toda la puerta La que están abiertas Fue porque Él la abrió Y la tumbó Eso hay que respetarlo Eso es de Admirar Por eso Que la persona Que Se llenan Diciendo Nunca fue líder El líder Es fulano Ahí vi a Bulling 47 Muy bien Que se respeta Que el líder Es lápiz consciente Lápiz consciente No es un líder Era Lo fue Si Es fundador Me entiende Pero no es el líder ¿Dónde están Esas colaboraciones Del alfa Con otros países Ojo Para mí El liderazgo Del lápiz Valió más Que el liderazgo Del alfa El jefe Me explico En lo tiempo Que el lápiz Fue líder Subió A muchos exponentes A la vuelta El alfa También ha subido Muchísimos Exponentes A la vuelta Pero como fue El principio De los eventos De lo ocurrido Para mí Lo del lápiz Fue más Boom Que lo del alfa Pero lo que vale Es hoy en día Yo no vivo Del pasado Yo puedo decir Mira Yo hice esto Yo hice lo otro Yo fui que esto Yo fui que lo otro Yo prefiero decirte Yo estoy haciendo Yo voy a hacer Ni voy a hacer Yo estoy haciendo Mira esto Es lo que estoy haciendo El alfa Ha trabajado Muy duro Eso de viajar Un concierto Aquí Un concierto Allá Eso es bien Interesante Mi gente Espero que le haga Gustado este video Si ustedes Le dan me gusta Si comentan Lo comparten Y yo veo De que si De que a ustedes De verdad Le hacía falta Este tipo de videos Prometo hacerle Uno o dos videos Como antes Diario Diario Ustedes son lo que saben Estoy en Tik Tok Estoy en Instagram El Trepa Ustedes saben ya El envidioso Quiere verla Uno mal Pero no se le va a dar Dándole la vuelta Al mundo Yeah No se le va a dar